Junta Departamental, un proyecto de decreto para crear un fondo solidario. El Ejecutivo confirmó los detalles del Fondo Solidario Departamental. El proyecto de decreto que llegó a la Junta establece que el mismo se conformará con recursos de donaciones al tiempo que los cargos de confianza de la Intendencia deberán aportar un mínimo de mil pesos por mes. Bueno, a estudio de la Junta Departamental. A estudio, a estudio. Pasó a estudio de la Junta Departamental. No voy a hacer ninguna apreciación. Por el momento no. No me gusta hacer apreciaciones con solo el título. Pero yo sé que su apreciación puede ser muy importante. Pero voy a conversar con mis amigos los ediles y a pedir que me pasen el oficio. Lo hacen siempre, digamos. ¿Lo pasan sin problema el oficio? Sí, sí.